¡Suscríbete al canal! Soy Mario Luis Ramos Rocha y les invito a quedarse la próxima media hora con nosotros. Hoy tendremos un agradable diálogo con Sergio Candelas, subdirector del diario El Sol del Centro. Esta es su semblanza. Sergio Candelas es actualmente el director del periódico El Sol del Centro, el diario de más antigüedad en Aguascalientes. Originario de Zacatecas, Sergio Candelas se ha desempeñado como director de comunicación social del Congreso de Aguascalientes. También ha sido reportero deportivo en el extinto noticiero Trece Vista, integrante del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presidente de la Fundación para la Divulgación en Defensa del Consumidor, entre otros cargos. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación a estar en este programa con nosotros. No hombre, el agradecido soy yo. Ya sabes que entre nosotros siempre había un trato cordial desde hace como 20 cachos de años. 20 cachos de años, efectivamente. Sergio, hoy eres subdirector de El Sol del Centro, el diario de más antigüedad, de más tradición en Aguascalientes. Y bueno, dentro de una, no crisis, pero sí de una serie de dificultades que enfrentan los medios impresos en Aguascalientes. ¿Cómo lo estás enfrentando esta situación a nivel local? Tienes el respaldo de una importantísima cadena nacional como lo es la Organización Editorial Mexicana. ¿Cómo estás enfrentando y dando la cara por El Sol del Centro y por todos los lectores que todavía tienes? Mira, la verdad es un reto muy grande para mí. Tú sabes que somos de familia solera, desde mi padre. Entonces, cuando yo recibí la invitación a incorporarme a Organización Editorial Mexicana, específicamente en El Sol del Centro, la verdad me dio mucho gusto. Pero también, como tú dices, lo vi como un reto muy grande. En la actualidad, no nada más en Aguascalientes, a nivel mundial hay una notoria baja de ventas en los medios de comunicación impresos. Salvo algunos países, como Perú, que se vende enormemente todavía el periódico. En algunos países todavía se vende muchísimo, como antes, pero en nuestro país sí vino una baja muy importante, y más a partir de la pandemia, que alguien dijo que por ahí que el papel periódico tenía... Que transmitía el virus. Transmitía el virus de COVID y mucha gente lo dejó de comprar por eso, ¿no? Bueno, no había gente en la calle, no podían salir a comprar. Sí, ya no era, pues no era lo mismo, pues, porque inclusive que en algunas cadenas que nosotros tenemos ya a la venta, pues la gente no salía porque eran lugares chiquitos y no te atrevías a entrar a comprar algo con toy tapabocas de todo el mundo, ¿no? Entonces sí, sí fue una baja de ventas, pero yo creo que el lector del medio impreso es un lector fiel, fíjate. Y como en todo medio de comunicación tenemos segmentos, ¿no? Por ejemplo, el que compra el periódico impreso, pues es de cierta edad, ¿no? De 40 para arriba, digamos, gente que vio en su casa que su papá tenía una suscripción, no solo del Sol del Centro, sino de otros medios de comunicación, y son suscriptores heredados, por decirlo así, que heredaron el gusto por leer el periódico en las mañanas o inclusive los domingos. Ese segmento ahí está, no ha bajado, es un... Podríamos decir que es el voto duro de los medios de comunicación impresos, ese ahí está. El reto, te comento, yo creo que de todos los medios de comunicación es, nuestro reto es la web. En la organización estamos muy dedicados a darle mucha importancia a este segmento de la era digital, por decirlo así, y estamos enfocados también en eso. Y este, ese es, ese sería mi respuesta. Abarcas lo que es el mercado tradicional con papel y las nuevas generaciones con la web. Así es. Para complementar. Así es, ese es el reto de nosotros, es crear contenidos que sean interesantes para ese segmento de población, ¿no? Este es otro tema, los contenidos. También ha cambiado, ya no son aquellas notas gigantescas que te ocupaban, no sé, 10 mil golpes, ¿no? Es correcto. Sí, ya, este, ya las notas, de hecho los reporteros jóvenes ya no te hacen una nota de... ¿De 10 mil golpes? No, desde 10 mil, para ellos es hacer un libro. Sí, exacto. O sea, este, ya no, ya no te hacen notas de tantos golpes, ¿no? Y, e inclusive, este, en, en algunos medios todavía hay directores que tienen tus cuarenta, cuarenta años de directores y, 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 y están, las organizaciones están tratando de, pues, de mover ese, de, de, de jubilar o de... La frescura. La frescura al medio, este, porque todavía esos medios siguen haciendo ese tipo de notas que ya, con, con la rapidez y con la, con nuestro sistema de vida actual, que es muy rápido, desde la mañana que te levantas, este, todo, todo es rápido, pues. Este, la, la transportación, antes te transportabas y realmente tu trabajo quedaba muy corto tiempo, este, hasta podías ir caminando. Ahora no, ahora hay necesidad de que te transportes en, ya sea en transporte público o en tu coche o en el medio que tú requieras y te lleva 20 minutos, media hora, cuando menos, transportarte al trabajo. Entonces, este, 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 este tipo de actividades de nuevas del ser humano de estas generaciones han hecho que tengan poco tiempo, por eso el, 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 el éxito del celular. Tú ves en el celular, en, en las, en las, en las páginas de los medios de comunicación una, una noticia que es prácticamente un resumen de esas, de esas notas que tú dices de 10 mil golpes y este, y que le, que viene lo más importante, viene una imagen o dos, entonces, este, ahí ya te das idea de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Volvemos a la, a la necesidad de que un reportero tenga capacidad de síntesis. Completamente, completamente y de síntesis objetiva y real, o sea, esa es una de las virtudes de los, de los, tienen que ser una de las virtudes de los reporteros de esta, de esta generación, ¿no? Sí, eh, los reporteros de esta generación, bueno, eh, tú eres joven todavía, tú eres joven todavía, eh, pero en este momento, eh, los reporteros de la nueva generación todavía van a, 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 a los medios impresos, veo que tienes reporteros muy jóvenes, reporteras sobre todo muy jóvenes. Sí, 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 de hecho, la, la plantilla del Sol del Centro ahorita, en cuestión de información, eh, usila entre 25 y 35 años, que es, realmente es una, una generación nueva, por ahí algún compañero de otro medio de comunicación me dijo, este, oye, pues, ¿qué pasó con las figuras? Digo, pues, así como, como ahorita que estamos nosotros, este, pues, este, digamos, llevando una generación nueva, así pasó en los años 60, 70, con, con aquellos jóvenes que luego fueron a hacer las vacas sagradas en Aguascalientes, ¿no? Una generación muy, muy, muy exitosa, con mucho conocimiento de lo que era el manejo de información y, y que llevaron a Aguascalientes a un nivel de, 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 pues, hasta cultural, puede decirse, cultural de información, este, muy importante, ¿no? Muy bien, estamos con Sergio Candela, subdirector de El Sol del Centro. Esto es Expresión a través de la señal que va más. Tenemos una pausa, inmediatamente continuamos. De que, no, 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 jamás, es una de las cosas que jamás, jamás me pasaron por la cabeza. Y yo conocí a Joaquín López Dóriga de, pues, 20 años, o sea, de pelo largo, o sea, hacer un chacaleo con Pelé, ¿qué le dices? No, 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 pues, me te levantas, ¿no? Claro, me te levantas. ¿Cómo? ¿Cómo no? Pues, si desde niño me trajo y picándome con el, con el rollo de la comunicación, este. Regresamos a Expresión en la señal que va más esta noche con Sergio Candela, subdirector de El Sol del Centro. Bueno, Sergio, tú vienes de una familia de prosapia en el periodismo. Tu señor padre, toda una figura aquí en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Zacatecas. Es un reto, es un reto estar al nivel de tu señor padre. Sí, completamente, para mí, como te digo, este, cuando, cuando me invitaron, este, mi papá murió en el 2000, en el 2015, este, cuando me invitaron, este, inmediatamente me acordé de él. Para él hubiera sido, pues, algo muy padre, muy bonito que. Claro, que te lo más. Eres, cuando menos la invitación, ¿no? Exacto. Ni siquiera sentarme en el escritorio de ahí, de la dirección. Pero, este, sí, pues, sí vengo de, 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 de una familia, este, dedicada a los medios de comunicación. Y, este, y para mí, pues, claro que es un orgullo. Yo traigo muy puesta la camiseta de, de, del Sol y de Organización Editorial Mexicana, por eso. ¿Pensaste que, eh, que algún día serías director del Sol? Yo te conocí en, en otras actividades, como titular de Comunicación Social del Congreso y en algunas otras actividades, pero pensaste que algún día dirigirías este medio. Fíjate que no, 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 jamás, es una de las cosas que jamás, jamás me pasaron por la cabeza. Este, pero, pues, sí me, sí me dio mucho gusto. No, jamás, 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 jamás hubiera pensado yo que, que, este, que me fueran a invitar a, 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 específicamente en la dirección del Sol del Centro. Jamás, jamás. O sea, yo, 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 aunque, aunque había sido editorialista en, 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 en revistas, por ejemplo, en, en, en Jet Set de México y cosas así. Este, este, el, 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 la invitación, sí, sí, me fue una grata sorpresa. Porque, porque, aparte, tú viviste de cerca el periodismo de la Ciudad de México. Las ligas mayores del periodismo aquí en nuestro país. El, 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 lo que le dicen, este, el Círculo Rojo. El Círculo Rojo, exactamente. Muy, muy amigo de mi papá, el Círculo Rojo. Y, 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 y en la época donde el periodismo era el cuarto poder. Es, totalmente, este, pues, compañeros de mi papá, Joaquín López Dóriga, este, Pepe Cárdenas, este, esa, esa generación, este, que ahorita está muy en, 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 en la boca de, de los políticos. Sí, todos los días en la mañanera. Todos los días. Todos los días. Este, esa generación es la generación de amigos de mi papá y empezaron todos muy jóvenes. Este, te puedo decir que yo, este, tuve la suerte de, cuando mi papá cubría presidencia de la República, que iba, iba a la familia, o sea, me llevaba mi mamá por él al, 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 al aeropuerto. Este, yo conocí a Joaquín López Dóriga de, pues, 20 años, o sea, de pelo largo. Cuando Joaquín López Dóriga era, no alumno formalmente, pero a pupilo de Jacobo Sabludowsky. Es correcto. Él aprendió mucho a Jacobo Sabludowsky. Sí, era, era, era. Era de esas camadas. Era de esa camada de Jacobo que Jacobo quería, pues, quería dejar y, 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 y sí la, lo, lo logró, ¿no? Este, sí, Joaquín, este, la, la verdad, este, sí empezó muy, muy, muy joven. Y Joaquín, a mi, a mi papá le decía teacher. Ah, mira, porque sabes cosas. Nadie sabe que a Joaquín le dicen el teacher, porque él cuando era joven, a los que tenían ya más, este, años en, en el ambiente periodístico, que él los veía como maestro, les decía teacher. Entonces, cuando él llegó a un punto, le dijeron, pues, ahora tú eres el teacher y así se, por eso es el teacher, es el mote del teacher. Mira, todos los días se aprendía algo periodísticamente. Es correcto. Todo esto, te tocó abrevarlo, te tocó, ya lo traías en la sangre. Sí, sí, pues, sí, lo que pasa es que, y mi papá no estudia, quería que estudiara comunicación, déjame decirte. No, yo tampoco quiero que mis hijos no estudiaran. Déjame. Sí, porque, pero, pues, cuando eres niño, tienes seis años y tu papá te levanta a las cinco de la mañana para ir al aeropuerto de la Ciudad de México a hacer un chacaleo con Pelé, ¿qué le dices? No, 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 no. Pues, me te levantas, ¿no? Claro, te levantas. Entonces, yo lo viví así desde niño, yo tuve la suerte de ver a Pelé, yo tenía seis años y de ver a Pelé así como te estoy viendo. Tú no entendías lo que era un chacaleo, tú veías a Pelé. Sí, yo veía a Pelé y ya veía a todos los reporteros rodeando a Pelé ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México y así como él, pues, algunas que mi papá me traía para todos lados. Entonces, cuando yo le dije, voy a estudiar comunicación, me dijo, ¿cómo? Pues, ¿cómo no? Pues, si desde niño me trajo. Exactamente. Picándome con el rollo de la comunicación, ya, pues sí, después ya lo aceptó, ¿no? Nada más una expresión para el auditorio. El chacaleo es un término que utilizamos periodistas, reporteros, para la entrevista banquetera, cuando vemos a un personaje y ahí vamos todos a entrevistarlo. Es el término para este tema. ¿Y a qué más viste en estas circunstancias? Pues, famoso internacionalmente, Pelé, a Nadia Comaneci, a este, de entonces, pues, a todos los presidentes, desde Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo. Yo, este, tuve la suerte, ahorita, a lo mejor algunos dicen, ¿no? ¿Cómo suerte? Sí, tuve la suerte de estar en San Jerónimo, en la casa de Echeverría, en las reuniones que él hacía, este, su esposa hacía reuniones mexicanas con ballets y todo ese rollo. Sí, es suerte porque es parte de la historia de México, aunque ahora quieran borrar la 4T y quieran desaparecer la de los libros de texto, es una historia de nuestro país, es una historia que tú viviste de primera fila. Yo viví de primera mano y yo te puedo decir cómo era, bueno, no eran mis amigos, pero yo te puedo decir cómo eran cada uno de ellos. Y algo que a lo mejor, por ejemplo, yo te puedo decir, mi papá cubrió el 68, yo te puedo decir cómo fue el 68 realmente, no cómo lo escribieron en los libros o en los periódicos, o sea, yo te puedo decir cómo era Echeverría, te puedo decir cuáles cosas coinciden de Echeverría en la actualidad. Yo creo que muchas. Que las viví de primera mano, entonces, este, son cosas muy padres que te da, mi papá decía que su profesión le daba acceso, porque mi papá estuvo hasta en la Casa Blanca, este, con, con algunos presidentes. Sí. Este, de por, por, este, ah, pues precisamente con Joaquín, con este, con Guillermo Ochoa, que pasó una cosa con Guillermo Ochoa muy curioso, cuando él estaba aquí en Aguascalientes, que era reportero del Sol del Centro, compró el periódico, leía la columna de Guillermo Ochoa, y luego, años después, él pudo tener una amistad con, con Guillermo, y es cuando Guillermo, y este, y fue algo muy, muy padre, pues sí, yo creo que en la vida de, de mi papá, que, que después de leer y admirar a una persona, la conoció y fueron amigos, ¿no? De los, de los, de los columnistas, de los que, no sé si, si coincidirá, ya nada más queda Raimundo Riva Palacio. Sí, sí, Raimundo Riva Palacio. De esos grandes columnistas. De esa camada, sí. Sí. De esa camada, y, 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 y gente con noticieros, pues, pocos, como Pepe Cárdenas, como Joaquín, que están en fórmula, casualmente. Están en fórmula, sí. Están en fórmula ellos. Sí, 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 los dos, los dos están en fórmula. Así es. De, de, de este tema, ¿cómo ves ese periodismo al periodismo actual? Más rápido, más corto, con notas más sintéticas, más sintetizadas, perdón. Sí, totalmente, completamente diferente. Ahora, el, por ejemplo, con la, con el apoyo de la tecnología, ya, por ejemplo, no hay necesidad de que tengas una, un, un trato personal con el entrevistado. Pero se pierde la esencia, ¿no? Se pierde, sí, se pierde, se pierde, yo creo que se pierden muchas cosas, este, de hecho, hasta la, la relación que tenían los entrevistados con los medios de comunicación, que eran, había como una, como una amistad, como una hermandad, de entre, no nada más del ambiente político, sino del artístico, del cultural. Recuerda Germán de Esa. Sí. A tantos, este, pues, tanta gente que, que innovó, que fue creador, que fue artista, que, que tuvo mucha relación con los medios de comunicación, que, gracias a los medios de comunicación, hicieron ver su obra, ya fuera pintura, ya fueran, este, escritura. Entonces, pero había como una hermandad, este, ahora yo lo veo, sí la hay, sí, sí hay una relación, pero no como el, el, la relación tan estrecha que había de amistad entre el reportero de, de, de cultura, con, con cierto artista, o el reportero de política, con cierto político. Personajes, sí. Con ciertos personajes. Ahora veo como, como más interés, este, en algunas, este, personalidades por conseguir un reflector, que, que una, que llevar una relación cordial con el medio de comunicación o con su gente. Te quieren usar más. Estamos con Sergio Candela, subdirector del Sol del Centro. Esto es Expresión a través de la señal que va más. En un momento, continuamos. Los influencers y ciertas personalidades que hay en las redes de comunicación no tienen los conocimientos y si yo no tengo nada que hacer y te pueden hacer y de repente le caes bien a la gente y empiezas a subir tu, tus, este, tus seguidores, tus likes y sí no pueden cometer errores tampoco. Ah, exactamente. Porque un error les puede costar, pues ya que la gente ya no, no lo siga, ¿no? Y todo es más importante tener la noticia real que ser el primero. Regresamos a Expresión esta noche a través de la señal que va más hoy en un intenso y muy interesante diálogo con Sergio Candela, subdirector del Sol del Centro. Sergio, de estos grandes reporteros, hoy de alguna vez me lo decía incluso el propio Quique de la Torre en una entrevista, dice hoy cualquier persona con celular se siente López Dóriga. También hasta dónde ya debe de marcarse la actividad, la actividad real de un periodista, de un reportero, a la actividad de alguien que, pues, quiere sacar provecho de las ventajas que piensa que hay aquí, si se metieran de veras y vieran lo que hay. Sí, es correcto. Yo creo que sí. Ahora el ritmo de las redes sociales ha hecho que se desprofesionalice la actividad de un informador, por llamarlo así. Sí, porque como tú dices, o sea, ahora, cierto, hasta los influencers y ciertas personalidades que hay en las redes de comunicación, no tienen los conocimientos, comparándolo con la época que tú me preguntas, por ejemplo, a una persona como mi papá que lo hizo, que lo llevó Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, tú sabes que fue él, hablando de libros de texto gratuito, él fue el asesor de muchos sexenios en cuanto a los contenidos, pero era un escritor muy culto, español, que en su época la revista, dueño de la revista Tempo, que era el equivalente aquí de la revista Time en Estados Unidos. Te puedo decir que, por ejemplo, la revista Tempo tuvo tanta fuerza en la época en que se publicó, que cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, le pide ayuda a don Martín Luis Guzmán para que la gente lo apoye, tenga el apoyo de mucha parte de la población, y Martín Luis Guzmán promueve junto con el gobierno de Lázaro Cárdenas la donación de que la misma gente iba a lugares y daba un penso, llevaban hasta gallinas para explotepear el petróleo, para pagar a las empresas privadas, y había colas inmensas de gente muy humilde para pagar, para que México se quedara con las empresas petroleras. Entonces, ese tipo de gente, como don Martín, que es el escritor de La Sombra y El Caudillo, que todo el mundo conocemos, fueron los maestros de la generación que estamos hablando ahorita, y con conocimiento. Y como tú dices, ahora, pues si yo no tengo nada que hacer, y digo, ah, pues ahora me voy a ir a la calle, y voy a hacer enlaces en mi Facebook, y te pueden hacer, y de repente le caes bien a la gente, y empiezas a subir tus seguidores, tus likes, y todas tus vistas, y tú no tienes conocimientos adecuados. No, y un rigor periodístico ni hablar. Es correcto. Ni siquiera. Pero bueno, estos temas caen por sí solos también, porque así como la gente los eleva, también sale otro y también los olvidan. Es correcto. Sí, no pueden cometer errores tampoco. Ah, exactamente. Porque un error les puede costar, pues ya que la gente ya no los siga, ¿no? Y todo esto, tú como director del periódico, ¿cómo lo concatenas, cómo lo aplicas para que, pues puedas seguir teniendo una información de calidad, sobre todo, una información que no se ve un montón, y una información de credibilidad? Mira, en el periódico que yo estuve, bueno, el sol del centro, en la cadena que pertenecemos, nos, una de las, tenemos reglas bastante claras, ¿no? Este, en el sentido de la objetividad, ¿no? Y no de la tendencia. Si tú ves este, el, 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 el impreso, no le damos a, le damos voz a, a todos, no nos vamos con una sola opinión, y tratamos siempre de confirmar la, la fuente. Este, ahorita, precisamente hablando de las redes sociales, muchas, hay, hay mucho, mucha noticia fake. Sí, totalmente. Que de repente, este, sí, este, la gente se deja ir. Y luego hay videos también viejísimos, que son de hace 10 años, y los reciclan, y los ponen como si fueran actuales, y en tal ciudad, y no es tal ciudad, es otra ciudad completamente diferente. Entonces, este, si nosotros tomamos mucho cuidado en eso, para el impreso, y sobre todo para las redes sociales, tenemos un, este, un filtro muy, muy, pues muy riguroso, a nivel local, pero también tenemos, este, la lupa de nuestro corporativo, que está al pendiente de todos, de todos los periódicos de la OMS, que somos 46 periódicos. Es decir, ¿es más importante no ser el primero y ser la noticia real? Yo creo que es más, por supuesto, por supuesto, es más importante tener la noticia real que ser el primero. Tener una noticia confirmada es lo que, lo valioso, y yo creo que la gente es lo que aprecia, ¿no? En un medio de comunicación, que tú tengas una noticia confirmada y que sea real. Y hasta donde la gente también cree más las noticias reales, porque luego, ve un fake, tú sacas la real y te acusan de haberte vendido al gobierno para no sacar lo que ellos dicen es la realidad. ¿Qué es lo más escandaloso que el fake? Sí sucede, y más en la actualidad. Sí, claro. Sucede mucho. Estamos, este, los que tenemos el objetivo, valga la redundancia de la objetividad en la información, sí estamos en algunos momentos yendo contra, con recorriente de los, no tengo esos datos, ¿no? Entonces, pero sí, este, sí, sí tenemos mucho cuidado en eso y sí lo cuidamos y lo vamos a seguir cuidando al 100%. ¿Tienes reporteros para redes sociales especializados o son los mismos? Mira, de hecho, es muy curioso, no es muy curioso porque sí hemos tenido el tiento y la puntería de estar contratando ahorita, te digo, la plantilla de nosotros es entre 25 y 35 años. Efectivamente, la mayoría de nuestras, de los reporteros son reporteras, tenemos solo dos reporteros varones y los demás son mujeres. Creemos mucho en, y le damos el apoyo a la mujer. Este, y, y, este, y sí, ¿cuál era la pregunta? Se me fue. Sí, sí tiene los mismos reporteros para la presión, para el escrito y para las redes. Bueno, hemos tenido el tiento y la, la característica de que los últimos reporteros que hemos contratado tienen los dos perfiles. Han trabajado en web y han trabajado en medio impreso. Entonces, este, cuando hay que cubrir alguna nota lo pueden hacer de las dos maneras porque ya. No, y, 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 y además la, la, la edad. Por la edad, digo, un viejito como yo, ¿y a qué le vas a dar la red? No, y como yo también. Pero, sí, por la edad se les facilita más. Por supuesto, sí, ¿no? Ya, ya los chavos de ahora ya nacen con el celular, ¿no? Exactamente. Sergio, pues, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación. No, mi al contrario, muchas gracias. Yo creo que se nos quedan muchas cosas por platicar todavía. Muchas cosas, este. Pero, sí, te agradezco mucho que ahí está con nosotros. No, hombre, al contrario, Mario, te agradezco mucho la invitación y, este, y tú sabes que yo, por lo regular, no, no voy a ningún lado, pero, por, por ser tú con mucho gusto. No, y te agradezco esa referencia. Y también muchas gracias a usted que nos sintonizó esta noche a través de Expresión en Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más. La invitación para que nos sintonice la próxima semana en este mismo canal y esta misma hora. Que pase usted la mejor de las noches. Gracias.